Hoy que te alejas de mí Mi corazón sufre por ti Mi corazón sufre por ti Espero en tu ausencia, tú pienses en mí Tu cara, tus ojos, tu voz Son la razón de mi existir Cuando nos queremos los dos Y si tú no vuelves, te voy a morir No sé si me recordarás Tú en mi corazón siempre estás Esperaría que tú regreses Pa' decirte que te amo más ¡Órale a Chaparrita! ¡Viva Pati Vicar! ¡Échale comando! Tu cara, tus ojos, tu voz Son la razón de mi existir Cuando nos queremos los dos Y si tú no vuelves, te voy a morir No sé si me recordarás Tú en mi corazón siempre estás Esperaría que tú regreses Pa' decirte que te amo más Pa' decirte que te amo más ¡Viva Pati Vicar! ¡Viva Pati Vicar! ¡Viva Pati Vicar! Pa' decirte que te amo más